Venga Sheila, dice En una granja Te vas inshaz de granja Hay Gallinas y conejos Son Cien cabezas Y Doscientas treinta patas Y te preguntan ¿Cuántos animales hay de cada clase? ¿Qué hago? Vamos a hacer un método para hacer todos los problemas igual Primero tienes que Identificar Las incógnitas Encontrar cuáles son y ponerle un nombre ¿Cuáles son las incógnitas? X El número de gallinas Y El número de conejos Luego tienes que identificar Y media Y media Y media Identificar De dónde puedes sacar las ecuaciones ¿Qué otros números te dan? ¿O qué números te dan? Datos ¿Qué datos te dan? Las cabezas Que son cien Que son cien Y las patas Que son doscientos treinta Pues ahora tienes que montar Una ecuación Para cada dato que te dan Tienes que hacer una ecuación Para las cabezas ¿Cuál es la ecuación de las cabezas? ¿Cuántas cabezas tiene una gallina? Una cabeza Entonces ¿Cuántas cabezas de gallina habrá en total? Si hay X gallina ¿Cuántas cabezas de gallina hay? X ¿Cuántos conejos hay? ¿Sí? No ¿Cuántos conejos hay? Y conejos ¿Y cuántas cabezas tienen esos Y conejos? Y cabeza Cada conejo tiene una cabeza Por la suma de los dos tiene que ser cien Bueno, dígame ¿Qué va? Porque hay que estudiar Bueno Y otra ecuación Para las patas Otra ecuación para las patas ¿Cuántas patas tiene una gallina? Entonces ¿Cuántas patas tienen entre las X gallinas que hay? Cuatro ecuación ¿Y cuántas patas tienen entre los Y conejos que hay? Y conejos Hay Y conejos Cuatro ecuación Cuatro ecuación Y eso tiene que ser ¿Cuántas? Doscientos Oye 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 Oye